Eder es muy buen chico. Su familia ha sido muy importante en su carrera. Soy muy amigo de Mili, pero no solo de Mili. Soy amigo de toda su familia, soy amigo de su madre, de su padre. Tengo una familia muy, muy especial. Ser Taosinho, 320 kilómetros al noroeste de Sao Paulo. Aquí están la cuna y la infancia de Eder Militao. Mi infancia es una infancia buena de muchos amigos. Estudiaba. Es el colegio donde estudiaba. En ese terreno de ahí, le encantaba jugar. Jugábamos fútbol, pero poco. El balón no le interesaba. Su padre trabajaba en la escuela de fútbol. Y él, nada. Era un chico de unos siete años cuando su madre lo trajo aquí. Era un chaval de oro. Pensé que su padre jugaba al fútbol y quería que él fuera jugador. La verdad es que mucho no le influye. Pero claro, cuando tiene el don de jugar al fútbol, al final las cosas salen por sí solos. Y se veía que tenía talento. Se veía que era bueno. Pero ahí ese interés por el fútbol fue instantáneo y solo suyo. En esta vieja cancha cubierta es donde llega un día que cambia la infancia de Eder Militao y marca su destino. Hubo una tarde que me dijo, papá, quiero ir contigo. Claro, vamos. Y de la nada me dijo, papá, ¿puedo entrenar? Y de ahí comencé a despertar cosas. De ahí que empecé a tener ganas de jugar, ¿sabes? Empezó a traer trofeos a casa. Ahí vi que él tenía potencial. Jugó un campeonato con el proyecto Camiseta 10. Teniendo 13 años, jugó con los chavales de 15. Y fue él quien tiró del equipo. El primer club en interesarse fue el Sao Paulo. Quedé tres semanas así, creo, haciendo pruebas ahí. La gente ya veía que tenía calidad. Pero claro, es que ahora es muy fácil hablar, ¿no? Que está en Real Madrid, está el mejor club del mundo. Pero yo creo que es difícil, ¿no? Porque en el Brasil hay muchos jugadores jóvenes. Y se fue. Pero los sueños no son sueños, si son fáciles. Y la concentración en el centro de formación del Sao Paulo tampoco lo iba a ser. Tiene casi 200 jugadores. Y desde los 14 hasta profesional son 6 años. Y el embudo es muy fino. Eder fue convocado para un campeonato sub-20 cuando aún no había cumplido los 17. Y ahí fue cuando se reafirmó y demostró de verdad cuál era su potencial. Tenía mucho futuro, imagen de progresión. Disputó un mundial sub-17 y entonces pensé, ahora sí. Llegó al primer equipo del Sao Paulo. Y algo que no esperábamos que pasase, pasó. Surgió la oportunidad del Oporto. Realmente era el momento porque se estaba saliendo en el Sao Paulo. Estaba ya en la selección brasileña y su club entonces peleaba por no descender. Me quedé contento porque había dicho que estaba haciendo un trabajo increíble. Le dije, no te voy a pedir que sigas a nadie. Solo sé tú mismo. Se adaptó muy rápido. Como si estuviera jugando en Brasil. Fue fundamental el idioma. La alimentación que no es muy diferente de la nuestra. El acompañamiento al principio de la familia. Había otros brasileños que lo acogieron muy bien. Llegó y fue pan comido. Eder hablaba mucho con Casillas. Ahí alguien le preguntó a Casillas por él. Y Casillas le dijo, pueden llevárselo porque es muy bueno. Yo siempre digo a él que cuando entra en campo se transforma. Se transforma porque el campo es totalmente al revés. Recuperación de pelota. Firme y con confianza. Personalidad. Carisma. Los juegos. Rápido. Velocidad. Fuerte. Marca la diferencia. Es un jugador para mí completo.